Todo eso comenzó en octubre, el 17 de octubre, el 2017. El proceso comenzó un año atrás de eso. Entonces sí demoró un poco de tiempo para poder lograr la carrera que siempre soñaba. Para hacer policía en la ciudad tenía que ser dos años mínimo de la universidad. Todo depende, además de las entrevistas, tenemos que hacer un curso físico para poder ver que estás en una forma física para poder obtener la carrera. Tenemos que hacer los exámenes físicos cada semana y obviamente si no pasas te pueden sacar de la academia y se termina el curso ahí. Miren como una historia de su vida para poder conocer a la persona y a ver si le pueden dar la oportunidad de ser policía o no. Porque obviamente si han tenido problemas antes puede ser que no le den el permiso para que comience la academia. La más cosa más importante en este camino de profesionales es ayudar a la gente, la gente que necesita la ayuda y siempre estar ahí para la comunidad. Y también para sus compañeros. Es una importante cosa para siempre estar ahí, dar la mano para un compañero que necesita ayuda o la comunidad, los ciudadanos, sí tienen mucho respeto. Y como digo, la presencia de la policía es siempre como la autoridad, ¿no? Para poder solucionar qué está pasando, buscar la tranquilidad y buscar toda la solución que se puede al momento que está disponible. Si alguien llama por cualquier cosa, tenemos que saber qué ley o qué ley está roto o qué podemos hacer, ¿no? Bueno, primero quiero dar gracias a Dios y dar gracias a mis papás y a mi hermano y toda mi familia porque sin ellos no creo que estarían en un camino bueno, ¿no? Ellos siempre te apoyan y te quieren lo mejor y gracias a ellos pude hacer lo que quería hacer desde pequeño y es una cosa muy duro a mí para ser policía y decidir de poder acá ir a la comunidad, es ayudar y es una cosa muy buena cuando uno se siente cuando termina el trabajo, ¿no? Para mí me encantaría poder llegar al más alto que pueda. Puede ser el sargento, teniente, el capitán, aspirar lo más alto que pueda. A los niños, niñas que todos tienen algún sueño de poder seguir un camino, cualquier camino de profesión, que sea doctor, abogado, policía, que nunca no, primero que agradezcan a Dios, después a los papás, y siempre tengan en la mente que cualquier sueño que tienen lo pueden lograr si ponen su empeño y luchan para prosperar, ¿no?